Dos semanas y unos cuantos días separan al país de elegir a los nuevos representantes de los municipios y gobiernos regionales. Por más que algunos debates hayan calentado el ambiente, lo cierto es que el panorama parece entresombrío y decepcionante. Observe, solo para darle muestra de lo que pasa en las regiones, actualmente 89 candidatos para vicegobernadores y gobernadores presentan investigaciones por corrupción, de acuerdo con una investigación del diario La República, pero lo terrible no queda ahí. El mismo estudio revela que 62 de aquellos 89 aspirantes procesados han ocupado cargos públicos en municipios o gobiernos regionales, es decir, repitieron el plato y por increíble que parezca, se desempeñaron como regidores, alcaldes o gobernadores. El proceso de informarse es tedioso, es difícil, vamos a votar por muchos candidatos, existen muchas opciones. Entre 2017 y 2020, las entidades públicas que mayor grado de corrupción han arrojado son las municipalidades distritales, con un 30%. Le siguen los gobiernos regionales, con un 13% que comparte el porcentaje con las municipalidades provinciales. Así lo reveló la Defensoría del Pueblo a inicios de año. Lo que también se deja en claro es que el delito que ha tenido más incidencia es el de colusión simple o agravada. De los 309 procesos contra los 89 aspirantes, 119 corresponden a estas faltas. La negociación incompatible, el peculado y la malversación de fondos también han sido actos frecuentes de estos candidatos. A este cóctel se suma el desinterés ciudadano a estas elecciones que dejaría al país, una vez más, en manos de investigados por la justicia. En respuesta a ello, nace Votu Regional. Votu.p es una plataforma digital que provee a los electores información clave de todos los candidatos y candidatas a los gobiernos regionales, así como a Municipalidad de Lima. O sea, tenemos gobernadores, vicegobernadores, el Consejo Regional y los postulantes a la Municipalidad de Lima también. Alessandra Rojas, líder de Open Política, explicó que esta plataforma busca que la ciudadanía pueda contar con una herramienta informativa que permite ejercer un voto informado en las próximas elecciones regionales y municipales 2022. Por un lado, tenemos toda la información que es de hojas de vida, ¿no? Esta es información desde educación de los candidatos, experiencia profesional, política, antecedentes, digamos, todo lo que conforma lo que llamaríamos información de hoja de vida. Estamos incluyendo unos cuestionarios, que le llamamos cuestionarios para hacer, digamos, match con las propuestas de las organizaciones políticas. ¿Y qué se refiere a eso? Es que nosotros hemos estado pensando mucho con nuestros aliados de cómo podemos ayudar a los electores a entender cuáles son las propuestas de los partidos a nivel regional, ¿no? Y cómo sus prioridades se pueden alinear a estas propuestas de los diferentes candidatos. Agregó que esta web pasó por la curaduría de la Asociación Civil Transparencia, lo cual asegura la relevancia de la información para las agendas regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima. El paso para entrar a Votu es muy simple. Coger el celular, entrar a tu navegador de preferencia y tipeas votu.p y entraste a la página. De frente a lo que la página te va a pedir es que elijas la región a la que perteneces y empiezas tu viaje. Ya de por sí vas a poder ver qué candidatos hay, qué listas para el Consejo Regional, entendiendo que no puede cruzar votos, ¿no? Estar debidamente informados para estas elecciones es vital para tomar mejores decisiones. Mauricio Sagástegui, Nativa Nos Conecta.